Sí, 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 sí. Dele, vamos. Un, un, dos, tres. Dibujo con el dedo el contorno de los aguaceros y el de todas las caricias que se nos cayeron por el suelo. Oxidan los hierros, hacen nido unos extraños. Pregunten a los muchachos quién los había mandado. Amanecen los parques, amanecen las rotundas, lanzo un palo de escoba y me lo devuelve un perro que me encontra. Caminamos juntos, uno a cada lado. Todo lo que recuerdo es inventado. Las flores que trajiste de Lleida las tengo guardas en un pañuelo. Las flores que trajiste de Lleida las tengo guardas en un pañuelo. Los suele trasero de Lleida las montañas. Los suele trasero de Lleida la bala de la escoba y los suelos. Te da las vuestras mas fortes. No lo trajes de levantar ni al cañuelo. Te da las vuestras mas fortes. Te da las juventuras. Te da las vuestras mas fortes. Gracias.